Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy en una cocina que no es la mía. Me he venido a grabar a casa de mi amigo Edu de Explorando la Vida. Aquí está. Esta es la cocina de Edu, Explorando la Vida. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Odeh! Tenemos una invitada súper especial. Odeh, preséntate, por favor. Hola, me llamo Edith y tengo 10 años. Y no solo tiene 10 años, sino que es una de estas niñas conscientes de las cuales yo personalmente lo primero que he pensado cuando la he conocido ha sido yo no quiero tener hijos, pero si tuvieras una nena quiero que sea como tú. Es una nena que vamos a grabar hoy una receta vegana porque, Odeh, ¿hace cuánto tiempo ya quieres vegana? Ah, pues hace 3 o 4 años. ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué te hiciste vegana? Por amor a los animales. Por la injusticia de los animales. ¡Qué bonito! Y no es que nadie te lo dijese, sino que tú de repente decidiste... Hacerme vegana. Primero vegetariana y luego vegana. Muy bien. ¿Y qué es lo que comes en tu día a día, Odeh? Ah, pues yo suelo comer, pues sobre todo suelo comer legumbres, como garbanzos, quinoa, lentejas... También como frutos secos, a veces como seitan. A veces seitan un poquito, ¿no? Un poquito de gluten, pero de vez en cuando no pasa nada, ¿verdad? Ayer comí seitan un poco. ¡Qué linda! ¿Y qué más frutos secos? ¿Te gusta la fruta? Sí, me encanta la fruta. ¡Mmm! Pero sobre todo lo que más te gustan son los animalitos, ¿verdad? También me estabas contando antes cuál es tu sueño, Odeh. Salvar a todos los animalitos del planeta. ¡Oh, qué bonito! Y además, Odeh tiene un canal de YouTube, que voy a dejar aquí abajo en la descripción, porque, Odeh, lo que tenemos que conseguir, ¿verdad? Es que muchos niños y niñas de tu edad se hagan también veganos, ¿verdad? Claro. Porque además, Odeh es una niña con un montón de energía, con un montón de conciencia, con una capacidad para razonar, para reflexionar... Una niña súper sensible. Y bueno, la vais a ir conociendo un poquito más mientras preparamos una receta, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a preparar, Odeh? Una lasaña vegana de verduras. ¡Mmm! Sin gluten y además, sin pasta, ¿verdad? Sí, sin pasta. Pues vale, vamos a poner el trípode y nos vamos a poner manos a la obra a preparar esta súper receta, que además la vamos a cocinar a baja temperatura. ¿Y qué significa baja temperatura? Pues que no vamos a eliminar los nutrientes. ¿A que es muy importante tomar nutrientes, Odeh? Sí, es muy importante. Tomar vitaminas y minerales. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos ya todos los ingredientes, Odeh. Cuéntanos cómo vamos a hacer la lasaña. Pues vamos a hacer una lasaña con verduras en vez de pasta. Es muy fácil, con calabacín, boñato y aquí tenemos soja. Soja texturizada. Entonces, vamos a utilizar, vamos a cortar o con una mandolina o con un cuchillo, vamos a ir cortando los diferentes vegetales que tenemos también, calabaza, berenjena, los vamos a cortar en capas y vamos a ir montando la lasaña, ¿verdad? En capas, muy facilita. ¿Y qué es eso entonces? Soja texturizada. Cuéntanos qué es la soja texturizada. Pues la soja hace del alimento, pues, la carne, por ejemplo. Muy bien. Hace el sustituto de la carne. Muy bien. De hecho, mira, lo tenemos aquí, que simplemente lo que hemos hecho con la soja texturizada es hidratarla con agua y esto ya se podría comer, que tiene un sabor un poco neutro, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Mezclarlo con tomate, tomate natural y con algunas especias. ¿Qué tenemos por ahí, Odeh? Tenemos tomillo. Pues vamos a ir echándole especias. ¿Qué te pillaba ahí dibujando? Estaba haciendo lo de mi maestra de la ley de la atracción. Ah, ¿hacéis cositas de la ley de la atracción? ¿Tú sabes lo que es la ley de la atracción, Odeh? Sí, me he leído los libros de la batiduita mágica y solo me queda. Y voy a explicar con mi cuaderno de la ley de la atracción. Muy bien. Aquí tengo mi maestra maravillosa. Ajá. Y aquí tengo cosas escritas que este no es el verdadero, porque el verdadero lo tengo en otra página, pero aquí está. Y escribo cosas de cómo quiero que sea mi maestra, por ejemplo. Quiero que sea vegana, quiero que sea amable, divertida, graciosa. Y eso lo hice hace tiempo y me salió la maestra. Y te tocó la maestra que tú habías proyectado. Sí. ¡Guau! O sea, que la ley de la atracción al final te dice que todo lo que tú proyectas lo acabas atrayendo y creando, ¿no? Sí. ¡Qué guay! Que esto se hace con todo. Entonces, Odeh, ¿y la técnica cuál era? Tú simplemente lo escribes y luego qué haces. Ah, yo lo escribo y luego lo dibujo, ¿no? Y luego todas las noches y todas las mañanas lo leo. Ah, o sea, que eso es lo que se llama visualizar y lo visualizas. Y lo decretas, ¿verdad? Sí, y lo sueño a las noches. ¡Qué bien! ¿Y te la pareció esa maestra? Sí, incluso mejor. ¡Qué guay! Entonces, ¿cuál es el consejo que le damos a la gente que nos está viendo sobre la ley de la atracción? Que lo hagáis y que lo probéis con todo lo que queráis porque, vamos, sirve con un canal de YouTube, con una receta... Con todo lo que tú quieras en tu vida, ¿no? En plan de quiero tener amigos que sean así. Sí. ¡Oh, qué guay! Bueno, vamos a seguir cocinando, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí estamos ya con toda la verdurita cortada en láminas y ahora, ¿qué nos queda? Pues montarlo solo. Entonces, una cosita importante antes de montarla. Vamos a utilizar nuestra super batería que cocina a baja temperatura. Entonces, vamos a hacer una lasaña en vez de en el horno, que a 180 grados, eso es muy malo porque elimina todos los nutrientes, ¿verdad? Sí, se queda sin nutrientes. Claro, entonces hay que utilizar herramientas como, por ejemplo, esta que cocina a baja temperatura. Tiene un cierre hidráulico y lo que nos permite es que no se salga el calor y que conserve los 65 grados. Entonces, es muy facilito. Solamente hay que poner un chorrito de agua, que tenemos además aquí nuestro purificador, nuestra agua filtrada. Hay que beber también agua filtrada. Tú también tienes un purificador en tu casa, ¿verdad? Para beber agua que no tenga tóxicos. Sí, pero el mío es cuadrado. Es diferente, pero también es un purificador. Sí. Entonces, vamos a ir montando la lasaña, Odette. Venga, puedes ir eligiendo las capas que más te gusten. Eliges la calabaza. Sí. Pues la vamos a ir poniendo ahí, en capitas, ¿verdad? Y esto es muy divertido porque esto lo pueden hacer, ¿verdad, Odette? ¿Tú con quién sueles cocinar? ¿Con quién te gusta cocinar? Eh... Yo sé que tú tienes una abuela muy molona. Con mi abuela. ¿Verdad? Y ahora esto como se hace. Pues esto es muy facilito. Simplemente lo que vamos a hacer es... Tapamos la olla. Ponemos el fuego. Primero lo ponemos al máximo hasta que esto se empiece a mover. Y cuando se empiece a mover, que ya ha hecho el vacío, lo ponemos al mínimo y lo dejamos aquí unos 20 minutitos. Bueno, hemos llegado al momento en el que la tapa ya se está moviendo, entonces ahora es cuando hay que bajarlo a mínima temperatura y vamos a cocinar a 65 grados. Lo dejamos al 1. Lo dejamos al 1. Y entonces ahora hace un cierre hidráulico. Ahora. Incluso lo que vamos a tener que apartar un poquito del fuego hasta que se deje. Bueno, pues ya ha pasado un ratito y tenemos aquí nuestras dos cazuelas con la comida preparada. Y yo sé de una que tiene un poquito de hambre, ¿no? Yo. ¿Eh? ¿Y cómo está oliendo la comida? Ah, es riquísimo. Bueno, vas a hacer tú los honores de abrir. Y aquí tenemos nuestra super lasaña. Ay, qué buena pinta. Qué buena pinta, ¿verdad? Y aquí, a ver, Odette, que habíamos hecho aquí las verduritas. Sí. Si quieres puedes abrirlo. Aquí están nuestras verduritas. Es lo mismo, pero presentado en diferentes formatos. ¿Verdad? La creatividad en la cocina. Entonces ahora lo que vamos a hacer con la lasaña es montarla en un platito y nos la vamos a zampar. Es que tengo mucho hambre. Bueno, 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 bueno. Menudo pastel de verduras, lasaña, como lo queramos llamar. Medio pastel, medio lasaña, parece. Y bueno, Odette, ¿haces tú los honores? Porque tengo mucho hambre. Y así vamos a despedir ya el vídeo con esta lasaña cocinada a baja temperatura. Con un montón de verduritas, de soja deshidratada, tomate. Mmm, ¿cómo está de rica? Qué maravilla ver a una nena comiendo verduritas. ¡Oh, qué rico! ¡Riquísimo! ¿Está rica, Odette? Qué bien, además hay un montón de variedad de verduras. A ver, enséñanos, vamos a ver las capitas que hay por aquí. Tenemos aquí la calabaza, aquí el boniato. Aquí se ve. Aquí se ve la berenjena y el calabacín. Y esto, si queremos, lo podríamos decorar con queso también vegano. ¿Tú comes queso vegano? Sí. Pues te podría poner un poquito de queso por encima para hacerlo más calórico y más graso. Y bueno, pues vamos a disfrutar. Bueno, Odette, me ha encantado cocinar contigo. Ya a mí. Bueno, y más recetitas veganas podemos ver en tu canal, muy fáciles y sencillas. Sí. ¿Cómo se llama tu canal? Corazón y vegano. Y tienes ya un montón de recetas, ¿verdad? De queso vegano y cosas súper ricas. Para que se puedan hacer, por ejemplo, las mamis o los papis o las abuelas con... O vosotros. O solos, ¿verdad? Porque esto es súper fácil. Y la cocina vegana es, ¿cómo es? Fácil. Fácil y saludable. Y muy rica. Sí, sí. Así que os animamos a probar esta lasaña y a cocinar con una batería a baja temperatura, ¿verdad? Así que bueno, ahora vamos a comérnosla. Chau, chau. Chau.